Gracias, señor presidente. Cuando usted habla de impuestos, miedo me da y los españoles se pueden echar a temblar, porque su reforma fiscal fue la de bajar impuestos para recaudar más. ¿Se acuerda? Usted planteó que subir el IVA –lo dijo en la campaña electoral y cuando era ministro– iba a incrementar la recesión en España. ¿Y qué han hecho? ¿Han aprobado la subida de impuestos más importantes de la democracia, las clases medias y bajas? ¿Han hecho una subida del IVA en el momento más inoportuno económicamente para España? ¿Aprobaron la amnistía fiscal y, además, han reducido un 12% los recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal? ¿Cuál ha sido el resultado? Que en el primer trimestre del año 2013 de este año las bases impositivas se han reducido más que en toda la historia que se han publicado estas bases imponibles, un 5,7. La base imponible del IVA se ha reducido en torno a un 10%, señor ministro. Porque, señor ministro, para bajar los impuestos a las clases medias y a las clases más bajas lo que hay que hacer es luchar contra el fraude fiscal. Es decir, que paguen los que no pagan. Porque lo que no pagan los de la amnistía fiscal lo tenemos que pagar los demás, señor ministro. Por tanto, en materia de impuestos, su reforma fiscal, que, insisto, miedo me da, su reforma, su próxima reforma fiscal, miedo me da, su reforma fiscal tiene que tener dos elementos, dos compromisos contundentes. En primer lugar, mil, para el año que viene, mil nuevos empleados públicos en la lucha contra el fraude fiscal. Y acabar con esos 90 millones de billetes de 500 euros que en este momento están circulando en nuestro país. Eso es lo que tiene que hacer. Y termino, señor ministro. Cuando usted habla de reforma fiscal, cuando el PP habla de reforma fiscal, eso es lo mismo que decir Montoro, Atila, cabalga de nuevo. Y por donde pasa él, no crece la hierba en la economía española. Gracias, señor presidente.